¡Aplausos! 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 Me pudiste colocar como adorno que mirar y tú, ni caso. Hacerme grisa de mar, una piel que acariciar y tú, ni caso. Me habría puesto a tus pies sin preguntar ni por qué. Ahora es demasiado tarde. Ya no, lo siento, tu hora pasó. Ya no te deseo, entiéndelo. Ya no, palabras no puedes creer. No tenemos nada, nada que ver. Ya no, seguro, tu paz se borró. Si alguna vez fui tuya, olvídalo. Ya no, en serio, tu tren se perdió. Todo se ha acabado, entre tú y yo. Ya no, lo siento, tu hora pasó. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, palabras no puedes creer. No tenemos nada, nada que ver. Ya no, ya no, ya no, Si alguna vez fui tuya, olvídalo. Ya no, en serio, tu tren se perdió. Todo se ha acabado, entre tú y yo. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no te deseo, entiéndelo. Ya no, jamás, tu tren se perdió. Aplausos. 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 Sigo así, quizás porque mi madre no pensaba en ti, porque contigo llego de alto control, me dudas, tanto, demasiado, contigo llego de alto control, contigo que mi mamá esté a mi lado. Contigo llego de alto control, me dudas, tanto, la frontera, contigo llego de alto control, llego que situación. Sigo así, quizás porque mi mamá me enseñó lo que debo hacer, si salgo con un nombre y cumplo mi deber, no debo insinuar mi coquetear, ni nada que de idea de frivolidad. Si vamos por la calle nada le pasa, por más del mar y agente o por la oscuridad, sea como sea no consentiré, quizás te debes saber que eso no está bien. El caso es que hasta ahora siempre resultó, seguro que mi madre me ha conocido, porque contigo llego de alto control, me dudas, tanto, demasiado, contigo llego de alto control, lástima que mi mamá esté a mi lado. Contigo llego de alto control, contigo llego de alto control, contigo llego de alto control, me dudas, tanto, demasiado, contigo llego de alto control, contigo llego de alto control, me dudas, tanto, demasiado, contigo llego de alto control, esto sí que puede ser un buen problema, contigo llego de alto control. ¡Lucero, lucero, lucero, lucero! Muy buenos temas, Lucero. Y muy buen público para Lucero también, que no en balde ha hecho una carrera tan bonita. Así que en este día tan especial, que es el Día del Padre, pues se tiene que dar buena suerte estrenar este material. ¿Cómo no? Ojalá que sí. Que todos los papás y los papacitos me traigan una buena suerte. Se está haciendo pícara ya acá, miren, nada más. Tenemos, pues, una sorpresa que no lo es tanto, tú ya sabías por qué, pero él nos va a decir para qué viene, que ese Marco Antonio Rubí es el vicepresidente de Discos Melody, la compañía que te tiene en exclusivas. Aquí está el señor Rubí. Bueno, mira, queríamos hacerte un reconocimiento de Discos Melody, que es un disco de platino por el LP Ranchero que grabaste, por más de 300 mil copias, que fue una producción del maestro Rubén Fuentes, con canciones del Buki, que nos dio mucha suerte, apoyando la música mexicana. Felicidades, Lucero. Ay, Marco, gracias. Es un disco muy, muy grande, es una cosa muy bella. Es un disco que gracias al apoyo del público se ha vendido tanto y es algo muy importante para mí. Así como hoy es el Día del Padre, que también es cosa muy importante para mí. Vamos a decirle a mi papá... A don Antonio Gaza. Que me guarde el disco él. Don Antonio. Don Antonio. Tú vas a ser el indicado para guardarme este disco. Eh, para que estés orgulloso de tu hija, ¿por qué no decirlo? Qué regalos. Eh, yo creo que es una fecha muy especial. Ya sabes que te quiero mucho, pa. Y muy pocas veces tengo la oportunidad de convivir con él. Eh, todo el mundo sabe que estoy siempre con mi mami, quien me ayuda, quien está conmigo. Pero ahora es el Día del Papá y él me va a guardar este disco, ¿verdad? Con cariño. Además, qué regalo. Siempre en domingo, canciones nuevas, disco del platino, Raúl Velasco. Sí, gracias. Y una hijota como la que Dios le ha dado, eh, tan llena de talento y tan llena de virtudes. Don Antonio, felicidades por la hija que tiene, tan exitosa, por esa familia tan bonita que ha logrado formar. Señor Rubí, muchas gracias por escoger nuestro programa para hacer entrega de este reconocimiento a Lucero. Queremos más, ¿no? Suegro, ¿verdad, Lucero? Sí, pues, suegro, ¿verdad, Lucero? Para los que son solteros. Claro, me parece bien. ¿Cuál es el siguiente tema que nos interpretas? La siguiente canción se llama Tu Desdén. Son temas todos de Rafael Pérez Botija, el productor de este LP. Y es una canción así para cuando nos dejan de querer, así que también nos toca a nosotras las mujeres que nos dejan de querer. ¿Cuántas veces te han dejado de querer, Lucero? Hasta el momento ninguna. Ándale, pues. Pero estoy esperando. No lo espere, hay que tener buenas vidas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Te amo, amor ya es por donde. Tendrás un trofeo más para que te adormes. Te amo, tu triunfo y mi condena. Al fin tu juego acabó, estoy contra las cuerdas. Y ahora que tú deténs el frío de tu mirar, a quien juras de morir, amando, 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 sí. Tú deténs veneno puro mortal, es necio cruel y total, que sobre el amor, eso me hace mal. ¡Gracias! Te amo, presume cuanto quieras. Valiente juego, cazar, y no más mensajeras. Te amo, y cargo tu canela. Y ahora que tú deténs el frío de tu mirar, a quien juras de morir, amando, 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 sí. Tú deténs el frío de tu mirar, a quien juras de morir, amando, 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 sí. Tú deténs el frío de tu mirar, a quien juras de morir, Veneno puro mortal, es necio cruel y total, y eso duele amor, eso me hace mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!